¿Por qué queremos tanto amar de plata? ¿Será porque, desde que comenzó a convertirse en un balneario de todos, con sus edificios emblemáticos y esas atracciones que siguen apareciendo en todas las fotos, se terminó volviendo un ícono? ¿O porque además de regalarnos todos los años un protagonista distinto, también es un escenario de momentos propios? ¿A quién no le pasó alguna vez perderse en el estacionamiento de Punta Mogotes? ¿O quién no paseó por el puerto o la pietonal San Martín? Ni hablar de los churros en la playa, las tardes en carpa, los alfajores, las tormentas agarrándonos desprevenidos. Mar del Plata es ese instante en que fuimos felices. Por eso la queremos. Porque Mar del Plata es la ciudad de todos. ¡Feliz cumple! 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 Gracias por ver el video.